A ver, a ver mi pana, ¿qué está la canción? Está duro, está duro, está fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Lo hice. Ya. Hijo de mi corazón, te mando mil bendiciones. Que todo te salga como tú quieres, que tus sueños se cumplan. Y que Dios siempre te acompañe. Te amo, hijo. Tú puedes, mi amor, tú eres capaz. Tú lo puedes, tú. Tú pa' colar y son mí. Fin de semana en el Fashion Week. No me lo cuenten, ya lo viví. Tranquila, vieja, ya me jodí. Pa' que te vistiera a tu aletí. Yeah. Los códigos, to' los hackeé. Reviste el viaje en el jet. Naturola, nunca lo estudié. Lo viví frío, nevera. No es la roleta de Emilio Rivera. El Coupe Park es afuera. Pa' atrás me enganché en la nubera. Tú, cerré otro negocio por Zoom. Parcha en una playa de Tulum. Catando la regalia de YouTube. El humo del bar es por el sunroof. Si traes a tu amiga, pues caíle. Pero que sea como caíle. Bien loquita como el maire. No es la movie, solo el trailer. Rompiendo los beats como Tiny. Son doble vida, flow, maile. Hey, 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 Montana. A los Frenches brillan la cubana. Givenchy, el Megabana. De Merced son las caravanas. Nos corremos con puerco rana. Normal. Dos pa' que o' la ex on me. Fin de semana en el fashion week. No me lo cuenten, ya lo viví. Tranquila vieja, ya me jodí. Pa' que te viste a ir a cua aletí. Yeah. Los códigos, to' los hackeé. Reviste el viaje en el jet. Naturola, nunca lo estudié. Yeah, yeah. Emilio Rivera. Yeah. Princesa, beispielsweise. Amén. Laelin. 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 era. Gracias.